¡A que mate, Doña Cama Elástica! Muy bien, muy bien, tú ganas por ahora, pero algún día te vas a oxidar. ¡Sí, te oxidarás, maldita! Papá, papá, ¿quieres deshacerte de la cama elástica? Observa, un candado de bicicleta. Ahora te das vuelta y cuentas hasta tres. Uno, dos, tres. Bueno, que sean cinco. Bien, ya tengo cama.